Estamos con mucho más enredados y ya la tenemos a ella en el living, una querida mía de las redes, de la casa personal. En esto es el living tremendo del living shop. ¿Cómo estás, Cami? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Parece que nos veisemos al gozo de vuelta, ¿viste? Tremendo. Contame, Cami, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Y bueno. Me encanta, porque ya transmitele eso. Un artista es lo que dice Nacha Guevara. Puedes tener el mayor talento del mundo. Si vos no transmites carisma y alegría, no sos artista. Es así, es la sencilla, es hermosa, Cami. Contame, Cami, ¿cómo estás llevando la cuarentena? Bien, bien. Bueno, aparte de hacer tareas y tener las clases virtuales, la verdad que estoy sacando covers, canciones, y bueno, con esto de los vivos, entrevistas así. Y en esta cuarentena también he estado componiendo algunas canciones, así que, bueno, de eso estoy contenta, porque, no sé, es muy rara mi forma de componer. Porque, ¿cómo componen las canciones Camila Lour? Por ejemplo, yo si tuviera que componer, no sé, me siento, tomo unos matecitos, escribo un poquito, pienso, por ejemplo, yo que no soy cantante, yo te canto en la ducha, no te canto personalmente. Entonces, ¿cómo compone Camila Lour, que es una cantante profesional? Es que yo, es como que tengo mis momentos, no es como si siempre tuviera creatividad. Sí. Entonces, la canción que compuse en esta cuarentena fue muy raro, porque estaba tocando el piano así, como así, y de repente hice un acorde que me gustó, y dije, bueno, tengo que meter esto en alguna parte, en algún lado, tengo que hacer algo en esta acorde, no lo puedo creer. ¿Cómo se llama ese tema? ¿Ya lo terminaste o todavía no? Lo tengo grabado como una maqueta, así que, bueno, espero algún día poder producirlo, y bueno, sería nada mi sueño, pero esa canción, bueno, fue ese acorde, y yo dije, tengo que hacer algún acorde para terminar la vuelta, y hacer cosas así, y después hice una frase, no sé, estaba comiendo, estaba rirando en el baño, y se me vino la frase, y dije, salí corriendo del baño, tengo que anotar esto. Me está cargando. O sea, si te ocurrió, no sé, lluvia mojada, entonces salió la cama y lluvia mojada, empapada del baño salí. Claro, claro, entonces de esas frases, pues, qué sé yo, saqué una historia, y un montón de cosas más, y ahí así creé la canción. Perfecto, y hay que conseguir, atención a toda la gente, le decimos acá, de la provincia de Mendoza, necesita sponsor Cami, necesita sponsor y necesita productores, entonces, a ver quién le produce el disco, por favor. Yo te lo puedo presentar, pero no sé si te lo puedo producir, no sé cómo se hace. Mirá, Benito está diciendo, yo se lo produzco, está en primera fila y ya me encanta, ahí también. Cami, con 13 años que tenés, ¿cómo puede ser que tengas el éxito y la repercusión que tenés? Porque es impresionante. Yo me acuerdo que a los 13 años, no sé, me disfrazaba de Harry Potter y salía con la barista a la calle. Y vos estás, estuviste en Tinelli, cantaste con Molde Afer, o sea, cosas tremendas. Yo tampoco lo puedo creer. No, bueno, no lo creemos ninguno, o sea, estamos todos en una nube, digamos, ninguno cree lo que le pasa. Yo creo que con esfuerzo se puede todo, con esfuerzo y, bueno, el trabajo de todos los días, yo creo que con eso se puede lograr tus metas y todo lo que te propone. Me encanta, me encanta. Aparte de, yo me acuerdo cuando te venían tardes compartidas con Gise Campos, que eras, si ya te veo chiquita, en ese momento eras como la hija de Joa Quintero. O sea, así eras, así de chiquita, impresionante. Con un bozarrón, tremendo, o sea, siempre te gustó esto, la música, por así decirlo. Sí, sí, siempre me gustó, siempre, bueno, mis papás me hacían escuchar música cuando era bastante chiquita, música más como antigua. Sí. Sí, 80, 90, 70, me encanta. No sé, veo que no, o sea, no van a ver una canción de Lali o Tini cantada por, sin discriminar, vos te metés y tenés canción, no sé, Molde Afer, ¿qué otra más? Tenés de sangro, creo que son canciones, tremendo. Estuvo buena época que canté así, Tini, todo eso, pero era porque estaba de moda y dije, bueno. Pero mirame, mirame acá, le hacemos las caras en la pantalla, es como, Tini, más o menos, no sabes dónde mirar, es que hay tantas cámaras acá en el estudio, que es impresionante. Cami, contame, ¿tu papá toca la guitarra con vos? ¿Te acompaña a ese dúo? Ay, sí. Qué lindo eso. Sí, mi papá, bueno, me acompaña a tocar la guitarra y bueno, ahora que estoy con el dedito así, me tiene que... ¿Qué te pasó en la mano? Ay, estaba jugando con mi mamá, me estaba haciendo cosquillas y nos hacemos un poquito, bastante, bruta. Y se me dobló el dedo. Es que se te tiró encima con un codazo así, 100% lucha. Y algo así, y yo dije, mamá, tengo el dedo adormecido, pero la fiesta seguía. No, tremendo. Le decimos a la mamá que tenga más cuidado porque después de haber quebrado un brazo. Y bueno, pero ya, yo creo que ya el lunes me saco esto. Ya te lo sacas y listo. Claro. Aparte, qué lindo que sabes tocar tantos instrumentos, porque sabes tocar el ukelele, la guitarra y el piano. Sí. Chicos, el piano. Yo iba a la escuela y decía... Es lo único que no sabía hacer, viste, que no te agarre la madre superiora porque te mataba. Pero, pero, ¿cómo haces para tocar el piano de esa manera? O sea, ¿tomaste clase o fue innato, digamos? Bueno, yo antes tenía un pianito. No me acuerdo, no lo compré, capaz que me lo compré en Chile. Pero era un pianito así, chiquitito. Y yo con mi hermana queríamos aprender a tocar el piano, entonces fuimos a clases juntas. Sí. Y bueno, después dejamos y seguimos aprendiendo por internet. Así decíamos, qué sé yo, acordes de tal canción o tutoriales en YouTube. Y así aprendimos las dos, así aprendí yo también. Bien, así que bueno, y ahora que no puedo tocar el piano y la guitarra, no sé, me tiene re mal eso. Claro, porque vos trabajás con eso. Sí. Totalmente, totalmente. Cami, te voy a hacer una pregunta muy profunda. Me la vas a tener que saber responder. Si a vos te preguntan, a vos te preguntan, ¿quién es Camila Loure? ¿Qué decís? Es una cantante mendocina de 13 años. Sí. Apasionada por la música. Que bueno, que toca el piano, la guitarra, el ukelele y yo creo que ya. Me encanta porque te mandó él ya, viste, como Mont Laffert, la más. Yo sé que la ama, chiquita. Lo que no saben, no es que tiene un amor y una admiración. Quieres ser como ella prácticamente. Obviamente en tu estilo, pero es un referente muy importante. ¿Cómo la hace tu amor por Mont Laffert? Yo la conocí, creo que la primera vez que fue a Viña del Mar. Sí. Que yo la, no sé cuánta años tenía, no me acuerdo. Pero me la mostró mi papá y dijo, mira, escuchá a esta chica, se llama Mont Laffert y la conocí. Ah, por tu papá la conociste. Sí, sí. Muy bien el papá, muy bien. Que la recomienda Mont Laffert, muy bien, una artista. Sí, él la escuchó en Viña del Mar y me dijo, mira acá, miren, se puso a investigar sobre Mont y me dijo, mira, escuchá a esta chica, saquemos este cover, este cover, falta el cover que saqué. Olvidate. Y bueno, ya ahí me enamoré de la forma que interpreta sus canciones, sus letras, sus melodías. Aparte tiene un registro de voz, esto sin saber de música, muy parecido a voz, porque es como que saca, vos la ves divina chiquitita y saca una voz de adentro tremenda, o sea, eso es muy lindo. Y escúchame, ahí vamos a pasar en un ratito el video, ya lo vamos a mandar al video. Cami, ¿tuviste la posibilidad de que te hizo subir al escenario acá en Mendoza? Sí. No lo puedo creer. No, yo tampoco. Es como que, no sé, que alguien nos haga pasar al programa, o sea. Ay, sí, eso fue creo que el 25 de septiembre del año pasado. Sí, del año pasado. Sí, sí, sí. Me acuerdo de la fecha. Exacto. Claro. Y bueno, yo me venía comunicando con un club de fans de Mendoza hace bastante tiempo, habíamos hecho un grupo, habíamos hecho remeras. Sí. Y bueno, el día ya del show, habíamos quedado así como vernos un ratito antes del recital, en el, bueno, en el bustelo. Pero ¿con quién quedaste? ¿Con Mon? No, con el club de fans. Ah, con el club de fans. Claro, para conocernos y todo. No, porque te habían hecho un contacto con Mon y decimos, Mon, nos encontramos ante Cami y re todo. No, no, no. Ya quisiera. Ahí en café, tío, pero te tomamos una media tarde con Mon. No, olvidaste. No, fue con el club de fans. Ah, yo no iba a ir a hacer recital porque no tenía plata para comprar las entradas. Claro. Se lo dijiste en la cara, me imagino. No tenía plata. Entonces, bueno, el club de fans, el presidente del club de fans me las consiguió. Yo he referido ahí. El mismo era al recital. Entonces, la entrada me dice mi papá, yo como... Es que Cami, yo voy a decir algo. Yo, no, es una exageración lo que voy a decir. Pero tenés una barbaridad de reproducciones. O sea, creo que va a llegar en un momento de tener más reproducciones. La chica que hace covers Que el mismo cantante Y pasa por ahí Gente que hace covers muy famosas En las distintas plataformas digitales Youtube, yo conozco varios Que tienen más reproducción el cover Que la canción original Sí, yo he visto varios de esos Pero bueno No me acuerdo cuáles Bueno, ¿qué te parece Si vemos a pantalla completa El momento donde Mon Te llama al escenario, ¿querés? Sí Lo vemos ¡Alecati! ¡Alecati! Tiene un poco nerviosa Pero no, espérate, espérate, espérate ¡Alecati! ¡Alecati! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¿Está lista? Es que está llorando ¿Venla se llora antes? ¡Alecati! 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 ¿Cómo se puede hacer Tantas cosas En tanto tiempo Te vas Que no morir Tú puedes hacer De un gran oído En tu universo Puedes hacer Lo que quieras Inc si no Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuestas y ha llegado Esta noche te quiero vivir A la luz llame a darme apuesta a ver No, no, tremendo, tremendo ese video Yo te digo que se me pone la piel de gallina Porque yo en tu lugar, estando en ese momento No, es que es tremendo Yo casi me desmalo Saliste en todas las plataformas, te aviso Ese día saliste en todos los diarios, me acuerdo, patente En todos los diarios, salió en varios canales de televisión Un sueño, un sueño ¿Cómo fue tenerla enfrente? Ay, yo en ese momento estaba en shock Es más, al final me dicen Me dice mi papá y mi mamá Que me dijo algo, mon Y yo no me acuerdo que era Ni la escuchaste No, no sé, estaba en shock No me acuerdo de casi Aparte, ¿cómo hiciste para afinar en un momento así? Porque a mí yo empiezo así Yo empiezo con las manos a tiritar, no sé Yo, bueno, es que no la podía mirar a los ojos Porque si así la miro, me pongo a llorar Entonces tenía que mirar para otra parte Y bueno, tuve que hacer un esfuerzo ahí para intentar cantar Pero te salió, te estamos riendo, ¿no? Porque estamos comentando lo que nos pasó muy gracias acá en el programa Agradecemos a nuestra querida gente Que también se suman hoy al programa de Estudio Mannequin Estudio Mannequin, escuela y agencia de modelos Todo lo que necesitas para la formación de una verdadera modelo profesional Instagram, estudio con st-mannequin con doble n y con i latina, por supuesto Muchas gracias Que atención, próximo programa o al otro Vamos a tener tres modelos acá Obviamente respetando distanciamiento Van a ir circulando Con barrijo y vamos a mostrar diferentes looks Y va a venir Susana Es lo más que sabe de moda Que es modelo Hablarnos de los distintos looks Que vamos a ver en el programa Acá me sé así, Silvio Porque sabe quién es Susana Impresionante Una de las mejores Yo te diría la mejor modelo de Mendoza La mayor trayectoria Seguimos ahora sí con Cami Lour Y Cami Te quería preguntar ¿Qué proyectos tenés a futuro? Uy Bueno Trabajando con Jalil Sí Que es el productor musical de Mon Eso no lo puedo creer O sea Que trabajes con el productor musical de Mon Lafer Impresionante Sí, estamos haciendo unos proyectos ahí de México, Argentina Que bueno, están quedando súper bonitos Estoy súper contenta También estoy trabajando con Rodrigo Tapari Estamos haciendo una colaboración conmigo Qué bueno eso De un tema tuyo No, de un tema de él Ah, de un tema de él Vos te vas a sumar con un peaturing Por así decirlo Sí Así que bueno Estoy súper emocionada y contenta Y últimamente bueno Estaba trabajando con Pablo Ferrantoni Así que eso también Estaba metida súper contenta Nos sorprendemos acá Porque chicos De ese año Falta que me diga Y nos juntamos a tomar la media tarde con Maluma Y a la noche vamos a cenar con Ricky Martin Y mañana compartimos ese año no sé En dos años va a ser así Así que contame cómo fue ese momento en el que formaste parte del programa Marcelo Tinelli Genios de la Argentina Porque así se llamaba el programa Genios Yo creo que nos fuiste a representar Se puso la bandera de Mendoza De Mendoza Fue a representar a la provincia Te emocionaste Conociste al número uno de la televisión argentina No, número dos en realidad Porque soy yo No mentira Al número uno de la televisión argentina Al número uno que es Marcelo Tinelli Que también Bueno, a mí me pasaría el mismo que te pasó a vos con vos con él O sea, sería una locura Imagínate Y conocer el estudio principal De él Cómo fue el enorme Me imagino Uh, sí No Era Estaba viendo la fotito acá Era como un sueño Viste cuando Las películas que Estaba Marcelo Tinelli Yo veía que mirá Le llegaba A casi a la cintura O sea Esto mide Dos metros y pico No sé Pero yo miro Como unos cincuenta y cinco Igual está más chiquita Que es mucho más chiquita Estaba Sí Pero entonces No sé Yo no lo podía creer en ese momento Por eso me puse a llorar Porque había también un montón De las tribunas Claro Y bueno La verdad es que fue una experiencia súper bonita Porque conocí un montón de gente talentosa Aparte el jurado Sí Una locura O sea ¿Quién estaba el jurado en ese momento? Estaba la mujer de él Creo ¿Millermina? Sí Sí Estaban creo que también los Pimpinela Los Pimpinela Y... Ay sí Patricia Sosa Patricia Sosa Bueno ¿Qué te parece si vamos a ver Un pedacito De tu momento En Genios de la Argentina? Ok Lo vemos Fuerte el aplauso para presentar En Genios de la Argentina La señorita Camila Camila ¡Lor! ¡Hola Camila! ¡Hola Camila! ¡Hola Camila! ¡Cami! ¡Cami! ¿Cómo andas mi amor? La verdad que dices Todo acá enloquecido La producción Con cómo cantás Y en inglés Muy bien Sí Estoy nerviosa Sí Claro Pero es lógico Si estamos nerviosos nosotros No vamos a estar nerviosos Pues me imagino ¿Cómo no? ¿Ya has cantado así en público Con mucha gente? Con tanta gente por ahí? Sí Pero no a este nivel Así todo No, no Mirá Está Joaquín Está Joaquín de los Pimpinela Tremendo La emoción que tenía En ese momento Camila Espectacular Guillermina Valdés No, no Aparte está el frente Es un artista Y ese tema Que amo No, es tremendo ¿Estás llorando de felicidad? ¿O se está riendo de algo? No, estamos riendo de algo Lo que pasa es que yo lo sé disimular Chico Esto pasa para ti Pero no lo recuerdo Me encantó O sea, una emoción única Sí, sí, sí O sea, y ese tema Que yo te lo pedí ¿Te acordás? Sí ¿Te cantaste acá? Sí Amo, amo Cómo cantar Aleluya Me parece que es La mejor versión Y lo digo acá A esta cámara La mejor versión De Aleluya ¿Aleluya sí es? ¿O Jaleluya? Es Aleluya Depende En español Aleluya Es de Camila Lowe Señoras y señores Una voz impresionante Gracias Para ir cerrando Sí ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Te ves en Mendoza? ¿Te ves en Buenos Aires? Bueno, a mí la verdad es que me gustaría Como llegar más a otros Continentes Ah, ¿Otros continentes? Sí, a mí me gustaría entrar así en todas partes Mirá, oceania Oceania Europa Me gustaría entrar ahí O, si no Bueno, otro de mis sueños también es tener medicina cercaria a cirujana Tu papá es médico Mi papá es médico ¿Qué especialidad tiene tu papá? Es urólogo infantil Ah, mirá Y a vos, digamos Te apasionó más que todo la profesión por él O porque a vos te gusta, digamos, medicina Y bueno Él obviamente Ayudó Y el patrón Y sale el zapatazo de atrás Y bueno, oce Como que me interesa Porque siempre venía y contaba Que tal había ido Y esto y lo otro Y a mí me interesaba Mira, hoy en día Podés ser todo, Cam Podés ser Tenir una profesión y hacer otra Yo antes de esto Tuvía también Yo estudié medicina ¿En serio? Pero yo dejé directamente No, no No, no Pero vos, por ejemplo Podés hacerlo tranquilamente Por ejemplo, mirá Sol Pérez, abogada Y estar en los medios O sea No tiene por ahí que ver, digamos Con la profesión Si te gusta, hacerlo Pero en un futuro Te gustaría profesionalizar Te gustaría un poquito más música Tipo una licenciatura en música Sí, sí La verdad que me encantaría Sí También También Me encanta, Cam Me encanta Aparte tiene un look Mirá, esa calza plateada Las botas brillan De todo divina Estás venida enredada Pero con todo Las botas de Ariana Grande Las botas de Ariana Grande Claro Ah, ¿se las compraste a ella? No No Me encanta Sí La, la, la Mirá, justo Vivió con calzado Vivió con calzado Seguía tirando chivo Escuchame, Cami Un placer que hayas venido al programa Nos divertimos un montón Nunca me he reído tanto Con alguien acá en el estudio Te juro No he preparado de reír Es una cosa impresionante Qué divina, Cami Cami, vas a cantar dos temas Sí ¿Con cuál lo vas a sorprender ahora? Con uno de Mon Laferte Con uno de Mon Laferte Y para el cierre El gran El gran El gran Listo Todo suyo en micrófono, señorita Canta Camila Lour Una canción de Mon Laferte El enredado Gracias por acompañarnos Termina de cantar la canción Y vamos a hacer un adelanto De lo que va a venir el próximo programa Los dejamos con ella Camila Lour Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metrón Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo me siento Que tú hoy te miras Y al momento Yo sé que jamás Nadie más Te amará Como tal Pude amar Nadie más Te puede aguantar Como yo No me grites por favor Como yo No me grites por favor Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Yo me grites por favor Yo sé que jamás Jamás Nadie más Te amará Como tal Pude amar Nadie más Te puede aguantar Como yo Como yo No me grites por favor Mi vida Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Nadie más me amará como te puede amar Nadie más me puede aguantar como yo, como yo Impresionante, impresionante, no, tremendo, sos una genia, piel de gallina todos acá en el estudio, Dios santo, o sea, no le hace falta micrófono a esta chica sin un evento, o sea, porque no es ni siquiera que esforzá la voz, es natural, o sea, tenés un vozarrón, yo te lo he venido diciendo siempre, vas a llegar muy lejos, es impresionante la voz que tenés. Impresionante. Muchísimas gracias Cami por venir, es un placer tenerte, muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado acompañándonos y acompañando a todo el equipo de Enredados todos los sábados a las 18 horas por www.surmedios.com, por el canal de YouTube Sur Medios que tenemos más de 20.600 suscriptores, suscríbete, activá la campanita para ver todo el contenido de la productora y por Facebook como Sur Medios. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Enredados Sur Medios, ok, y en nuestro Facebook, seguinos como Enredados Magazine TV. Muchísimas gracias por acompañarnos, próximo sábado tenemos un programón de la hostia que no vamos a adelantar, no hemos venido adelantando para no quemar, entonces la gente se va a prender justamente a los últimos dos días antes del programa y ven los artistas que vienen, ¿sí? Para que no estén sabiendo de antemano ni a spoilear los invitados. Gracias por acompañarnos, cierra esta bomba mendocina la gran Cami Lur, gracias Cami, gracias al papá que se han portado para venir al programa. Nos vemos el próximo sábado, chau chau. Gracias. 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 Gracias.